Y me ha tocado verlo últimamente porque me he mostrado más crítico, ponerte en videos de TikTok, con el caso de Pineda, con la finca Yamate y con cosas así. Que solo estás develando hechos. No estás inventando nada, no estás dando opinión ni siquiera. Y rápido cae la gente. Sí, es que si no vamos a ser como Venezuela. Y van con la misma cantaleta que les llevan diciendo como por 30 años y la verdad no hay como un análisis y solo hay como un miedo irracional hacia una forma de pensar diferente. O sea, digamos izquierda o derecha. Y aquí se practica la derecha capitalista, pero no del todo. Y es que precisamente, Alan, es decir, yo creo que la gran distracción es tratar de presentar los dilemas políticos de Guatemala hoy como un problema entre derecha e izquierda. Exacto. No es cierto. El problema en Guatemala hoy es un problema entre corrupción y decencia. Y no importa si los decentes son de izquierda o derecha. Tiene que haber decentes de izquierda o derecha. Pero si no hay decentes en el sistema político, en la izquierda y en la derecha, los corruptos van a seguir dominando todo. Entonces, claro, la polarización es la gran estrategia para distraer a la gente. No, ahí vienen los chairos. Uy, miren a Venezuela. Tengan cuidado. Y si no es eso, es todas esas agendas. Uy, la agenda 2030 y todo cuidado que nos quieren venir a hacer. Ya me lo dijeron en alguna reunión. Hacer comer tortillas de insectos molidos. Porque esas cosas que yo digo, no sé de cuál fuman, porque realmente ese tipo de cosas son absurdas, pero son intentos de distraer del problema central. ¿Quiénes lo hacen? Los mismos actores que son los que se benefician de este sistema de corrupción. Son parte de ese aparato. Y a ese aparato lo que necesita es que los guatemaltecos sigamos pensando que el problema es entre izquierda o derecha, o entre agenda globalista y no sé qué más cosas, etcétera. No es así. El problema es o le quitamos el poder a los corruptos para fundar una república que funcione con libertad, con estado de derecho, con justicia social, con un sistema democrático, o dejamos que esto continúe deteriorándose. Y en ser un país que va a ir cada vez más deteriorándose en los indicadores de desarrollo, se van a morir los niños, seguir muriendo los niños de desnutrición, y van a seguir huyendo la juventud guatemalteca a vivir en otro lado, porque aquí no hay ninguna posibilidad. Y las tres cosas que planteaste funcionan en simultáneo, ¿verdad? O sea, no es como que vamos a resolver esto, esto, esto. Tiene que ser todo de la mano. O sea, no puedes empezar a trabajar en una cosa y otra. Y ahora bien, la pregunta es, porque ya nos queda poco tiempo, ¿cómo ves ese plan que se pueda conseguir en cuatro años? O sea, ¿qué tanto puedes avanzar en cuatro años? Mira, nosotros tenemos un plan, bueno, primero, de verdad, a tu audiencia, de verdad, espero que estén interesados y vayan a ver ese plan de gobierno. Ahí está todo calculado, lo tenemos presupuestado, sabemos inclusive de dónde vamos a sacar los fondos. Cuando decimos que queremos construir un instituto, sabemos cuánto va a costar y dónde lo... Es decir, está todo muy bien calculado. Ahora, nosotros tenemos muy claro que en cuatro años no se arregla la deuda histórica de 30 o de 70 o de 500 años. Esto es, nosotros lo que vamos a hacer es sembrar la semilla, es exponer los cimientos de un proceso que corrija el rumbo, que ya nos tiene cayendo en el precipicio de este sistema actual y que nos permita retomar la ruta para la construcción de un Estado viable, democrático, libre. Y tenemos cuatro años para hacerlo con esos principios, recuperar la confianza en las instituciones, dar condiciones básicas de bienestar y reconstruir el tejido económico para que la productividad sea la que nos empuje a todos para salir adelante. Pero sabemos que en cuatro años es limitado. Entonces, nosotros por eso, la décima, nosotros tenemos un plan de gobierno que lo hemos organizado en 10 semillas para el desarrollo. La décima semilla para el desarrollo son cuatro grandes pactos nacionales y un diálogo constitucional. Cuando hablamos de cuatro grandes pactos nacionales, lo que estamos diciendo es que más allá de lo que nosotros vamos a hacer desde el día que lleguemos en educación, en salud, en todos estos temas, a partir del plan de gobierno que es público, que lo tienen, que lo pueden leer, vamos a hacer un gran pacto nacional donde vamos a sentar a todos los actores en el gran pacto nacional por la educación para sentar las bases, horizontes, metas de la educación que Guatemala necesita para salir adelante, no en los próximos cuatro o ocho años, sino en los próximos 30 años, el gran pacto nacional por la salud, el gran pacto nacional por el ambiente y el gran pacto nacional por el desarrollo. Todos estos tienen que ser el conjunto. No, y no se trata de hacer una negociación entre tecnócratas, porque los tecnócratas ya se van a poner de acuerdo, pero los mejores planes hechos por tecnócratas se van a quedar metidos en las gavetas, sino se trata de hacer un pacto en donde se reúnen los actores sociales para crear nuevos consensos que son los que van a permitir que independientemente de los cambios que habrá en el futuro en las otras elecciones, el país se siga desarrollando en una dirección de acumulación progresiva de logros y alcances, que es la lógica del desarrollo. Y eso es lo que nosotros vamos a poner. Entendemos que tenemos un límite, pero le apostamos a esos grandes consensos porque ese es el punto de partida para el desarrollo del país. Es que el problema también es que las personas entienden que tener una postura no te hace anti otra postura. O sea, puedes tener lo mejor de todos los mundos, lo que vos dijiste de los países nórdicos, de que o sea, de que han llegado a tal punto de desarrollo. No solo es por una forma de pensar, sino que lograron adaptar todas las formas del capitalismo, el socialismo y lo lograron de hacer de una manera tan buena que fíjate que tienes toda la razón. Y uno de los problemas es que entendemos la política como una especie o las relaciones políticas. No, sí, como un juego de suma cero en que alguien tiene que si alguien gana, alguien pierde. Este y no, pero lo estamos viendo además en la historia del mundo. Los países que salen adelante gana todo el mundo. Es como la perinola que tienes a la chava. Si salía una cosa, todos ganan. Bueno, en una buena democracia, con un Estado fuerte que está pensando en el desarrollo del futuro, todos ganan. No deja de haber empresarios. Yo lo perdón, pero hay pensando en estos estados de bienestar social que a alguna gente les da miedo. Pero perdón, los empresarios franceses y las empresas franceses son 20 veces más exitosas, más grandes que las empresas guatemaltecas más exitosas y más grandes. O sea, no deja de haber grandes empresas, no deja de haber beneficios para los empresarios. Pero todo el mundo gana. Los profesionales ganan bien. Los obreros tienen una vida digna. Pueden irse de vacaciones, tienen asegurada la salud. Sus hijos tienen acceso a educación gratuita y después se van a convertir en profesionales o en empresarios. Y eso es lo que hace que esos países salgan adelante. Sí, el desarrollo estatal también afecta al desarrollo de lo privado. Efectivamente.